Francisco presentando un nuevo barrio cerrado a tan solo 10 kilómetros de Mar del Plata. Muy cerquita, Pinares de Santa Clara, está en Santa Clara por la ruta 11, es en frente de Santa Clara. Son de acá aproximadamente 15 minutos, realmente muy cerca. Con la 11 hemos hecho, la verdad, el nexo entre Mar del Plata y Santa Clara se ha aminorado mucho. Y es una gran opción para aquella gente que ama vivir en contacto con la naturaleza, que tiene además la seguridad que le da un barrio privado y tan cerca, ¿no? No tenés que pensar en irte kilómetros. Totalmente, de hecho, la mayoría de las personas que han comprado, los nuevos propietarios del barrio, son en su mayoría gente que vive en Mar del Plata y que ha optado por alejarse un poquitito sin irse tanto, para irse un poco al verde, que es lo que todos añoramos por lo general, de estar tanto en la ciudad. Es una gran opción. ¿Qué dimensiones tienen los lotes? Los lotes son, las parcelas son grandes, arrancan a partir de los 2.000 metros cuadrados, van hasta los 4.500 metros. La verdad que las dimensiones son grandes, pero una vez que estás en el barrio, lo tenés que pisar para darte cuenta realmente. Hay muy poca diferencia entre un lote de 2.000 y uno de 2.600, pero una vez que lo pisas te das cuenta de que ahí realmente tenés lugar de más y tenés el lugar verde que es lo que buscan todos por aquella zona. ¿Y en qué etapa está hoy el barrio? Digo, ¿ya va a tener algún servicio en particular que debamos saber? Sí, hoy contamos con el servicio de luz, que ya está en toda la primera etapa. La primera etapa la estamos finalizando ahora, el 15 de junio finaliza. Y bueno, tenemos el agua es por pozo y el servicio de gas está próximo a ser instalado. ¿Y después tendrá un club house, algo por el estilo? No, la característica del barrio es que Pinares de Santa Clara es un barrio privado abierto. Es decir, vos no vas a tener expensas mensuales, eso es uno de los grandes beneficios. ¿Por qué? Porque vos no tenés un club house, no tenés una cancha de tenis, no tenés espacios comunes para mantener entre todos. Entonces, no tenés expensas mensuales. Bueno, eso es muy importante porque seguro que es una de las preocupaciones de la gente que quiere un lugar como es. Totalmente. Esa y otra de las preocupaciones de las personas que buscan este tipo de lugares es el tema de la escritura. Nosotros hoy contamos con escritura inmediata en el barrio. De hecho, estamos haciendo tiempos récord entre venta y escritura. En un periodo de 30 días ya se están escriturando los lotes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Pinares de Santa Clara Barrio Bosque A sólo 10 minutos de Mar del Plata Comercializan Robles Casas y Campos 486-2666 Analia Requena Propiedades 460-2636 Barrera Propiedades 486-4433 Pinares de Santa Clara